Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La Comisión de Medios y del Poder Popular de la Asamblea Nacional vimos la necesidad de trabajar transversalmente esas dos grandes responsabilidades. Veía con preocupación que en la Comisión se había trabajado como cada una por su lado y considero que definitivamente estamos llamados en este momento a ejercer ese trabajo que unifique la visión, no de cada árbol en particular, sino del bosque completo. Entonces, forma parte de esa visión que tenemos en hacer este foro. Aplaudo y de verdad me satisface muchísimo que hayan asistido y que la convocatoria sea por parte de los estudiantes, la representación de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social, la representación de distintas universidades. Entendemos que el día de la semana y la hora tampoco ayuda para que efectivamente asistieran todos los que quisiéramos, pero sin duda somos todos los que están. Pero también me complace muchísimo darle la bienvenida y darle las gracias porque están aquí y porque significan un apoyo fundamental para la Comisión y desde la visión que hemos estado trabajando, es una comisión que hemos creado, que hemos construido con distintas representaciones u organizaciones de la sociedad civil organizada en la parte de participación ciudadana. A la señora Vilma Rigoris de la red CREAMOS de Alianza Ciudadana en Chacao que nos acompaña. A William Resquejo que habló que es de la unión vecinal para la participación. Al señor Franklin Frey, miembro de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Caracas, o sea, con la visión de lo que es, hacia quién y cuál es la ciudadanía que queremos defender, cuáles son los derechos de la libertad de expresión que estamos. Es un honor que esté con nosotros también Israel Jaspe, coordinador de la Escuela de Vecinos de Venezuela. El profesor Miguel González Marregot, que es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Asociación Civil Gestión de Cambio y del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro que nos ha ayudado en esta construcción de esta alianza. Cuando la licenciada Millet intervenía, señalaba que efectivamente lo importante es estar unidos y es en lo cual yo creo muchísimo. Yo creo que nos toca en un momento tan crítico como el que está viviendo Venezuela al estar resistiendo una arremetida autocrática desde el poder con todos los bemoles que efectivamente nosotros enfrentamos en los últimos tiempos con la usurpación de las instituciones, con una única institución que lideriza en este momento una opción clara de cambio ante un modelo que no respeta derechos humanos fundamentales. La primera gran conclusión es que tenemos que unirnos. ¿Y unirnos quiénes? No sólo los que somos iguales, no sólo los que nos parecemos, no sólo los que tenemos intereses parecidos, sino que efectivamente cada uno de los sectores involucrados. Y yo he defendido la tesis que es a la ciudadanía venezolana la que más le interesa defender la libertad de expresión. Es al ciudadano que es potencial víctima o que está siendo víctima en cualquiera de sus derechos que tiene que tener la ventana de quién lo señale, de quién lo visibilice, que a dónde pueda acudir para poder hablar y levantar con voz alta, gritar el auxilio que necesita. Quizás normalmente la gran problemática que han asumido y que han tenido que padecer los periodistas, los medios de comunicación, los trabajadores de la prensa, lo vemos siempre como si fuese un estanco cerrado, lo vemos como una cajita de víctimas en el momento que es agredido, de la censura que se le impone, como por ejemplo el testimonio que efectivamente nos dio Derek, porque lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela, sin duda, es un autoritarismo comunicacional con una clara visión de una hegemonía comunicacional y esa visión de hegemonía comunicacional con ese autoritarismo, lo hemos visto que utilizan la usurpación en los distintos poderes, desde el poder judicial, procedimientos administrativos, los organismos policiales, incluso organismos parapoliciales, todos en la búsqueda de limitar el espectro de actuación, pero siempre se defienden y están en la defensa de sus derechos un grupo cerrado de periodistas, gremios y no acudimos a la base porque sentimos que la ciudadanía como que está un poco, o está muy distraída en resolver y en sobrevivir cada uno de ellos. Entonces es una paradoja extremadamente compleja. Nosotros creemos que definitivamente el llamado es a que nosotros actuemos juntos, que nosotros ejerzamos esa ayuda transversal que proponía el señor William Resquejo. Cuando nosotros actuamos como ciudadanos y desde el ejercicio del derecho a la participación y con el derecho a la participación en ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, nosotros estaremos avanzando muchísimo en la defensa del derecho civilista tan fundamental como es el derecho a la libertad de expresión y el derecho que tenemos los venezolanos a estar informados. Si teníamos necesidad de ejemplos claros de lo que hemos vivido en los últimos meses, lo que va del año efectivamente es un incremento muy grande de las agresiones. Aquí se ha visto en los últimos meses agresiones de muy alta entidad. No es que en los años anteriores no hayan ocurrido, no. Lo que pasa es que la sumatoria, la mayoría de los casos y sobre todo quizás hasta la ferocidad con la que lo hemos visto. Antes quizás se disfrazaban un poco o disimulaban un poco y realmente ha sido un gran desparpajo con mucha violencia lo que nosotros hemos vivido. Nunca creo que hay un hecho inédito como lo que señalaba Marco en su intervención que efectivamente quien usurpa la más alta magistratura del poder ha sido quien ha ordenado incluso detenciones arbitrarias, secuestros a periodistas y todo eso tiene un objetivo que no podemos nosotros perder de vista y es silenciar a la gran víctima que es Venezuela. En este momento la gran víctima en contra de la libertad de expresión, de nuestro derecho a estar informado y en contra de cada uno de los derechos humanos que se están violando es Venezuela toda, somos todos los venezolanos y eso es fundamental que esa perspectiva la tengamos clara que son los periodistas, los medios de comunicación incluso las individualidades profesionales que han asumido por la destrucción del aparato o del sistema de comunicación como bien lo señalaba el licenciado Omar Lugo que aquí se ha destruido total y absolutamente los sistemas, el sistema de comunicación los medios de comunicación tradicionales e incluso la persecución de lo que es la etapa de los medios digitales que es muy grave la violación reiterada a través de bloqueos selectivos de impedir bajo mecanismos que no se hacen constar de ninguna manera cuando nosotros veíamos en el apagón en uno de los últimos apagones que las propias autocensuras de las radios se hizo presente y se señaló que efectivamente había habido una incidencia de alguna orden o de alguna llamada porque no sabemos cómo fue que dieron esa orden para que las propias radios se autocensuraran y solo hubiese música y las que tienen la narrativa de la mentira la narrativa que desde el poder se pretende dejar asentado entonces creo que este foro nos hace ver las distintas perspectivas desde el sindicato desde el colegio desde las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado de una manera sistemática de una manera constante y sobre todo además que ha tenido y que ha tenido resultados y que tiene consecuencias porque es fundamental que nosotros sepamos que no solo es que estamos nadando contra la corriente o no lo podemos ver como si fuese solamente un ejercicio de terquedad o persistencia tengamos claro que hemos tenido grandes logros por el trabajo encomiable de todos los que nos están representando y que están aquí acompañándonos hoy porque tenemos pronunciamientos fundamentales por ejemplo de la Comisión de Derechos ¿cómo se llama? de la Corte Intramericana de Derechos Humanos en la Relatoría Especial donde el informe de este año habla claramente y señala claramente que en Venezuela está específicamente determinado la violación de derechos humanos como una accionar directo del Estado tenemos que tener en consideración que efectivamente es el Estado el responsable de prevenir es el Estado el responsable de preservar y de hacer justicia para que haya libertad de expresión pero resulta que en Venezuela pasa todo lo contrario es utilizando mecanismos desde el Estado usurpando al gobierno que se violenta derechos humanos fundamentales entonces eso nos pone en una situación mundial que tenemos que seguir visibilizando no estamos perdiendo el tiempo no estamos nadando contra la corriente creo que nos ha tocado un momento histórico extremadamente complicado extremadamente difícil pero que sin duda estamos a las puertas de lograr un cambio definitivo y que nos compromete entonces ya hacia unos retos y a una y a una situación que quiero que entonces veamos así la parte positiva si bien tenemos tantos obstáculos tantas amenazas tantos peligros como las que se han visto señaladas aquí también tenemos retos y tenemos desafíos porque tenemos una potencialidad si nosotros logramos lo que aspiramos lograr en los próximos tiempos que es generar un cambio estructural en Venezuela también tenemos retos y desafíos en función de ponernos en sintonía con el mundo cuando Omar hacía referencia que tenemos el internet más lento del mundo cuando tenemos las grandes dificultades porque antes nosotros fuimos pioneros en medios de comunicación y ahora estamos rezagados tenemos muchísimas limitaciones cuando así ya marco la referencia y que además le agradezco que efectivamente como institución se nos se nos exija y se nos ponga en contexto de que como asamblea nacional tenemos retos por que encarar en cuanto a la legislación cuando nosotros sepamos que efectivamente es nuestra sabemos y asumimos que es nuestra responsabilidad que no haya posibilidades de que se criminalice la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo cuando nosotros tenemos por ejemplo el gran reto de que se incluso desde la usurpación que tenemos aquí al lado en la cámara protocolar de al lado en el hemiciclo protocolar que de ahí se dictó la ley contra el odio que es una es una ficción absoluta es para incentivar el odio esos son los retos que nosotros y los desafíos que nosotros todos tenemos desde la institucionalidad que es la asamblea nacional y que me honro en este acto en representar pero desde la sociedad civil organizada que constituyen pues todos los que debemos participar involucrarnos y aportar y en este punto pues entonces hago un llamado creo que de este foro debemos continuar generando proactivamente esas propuestas ante los retos y los desafíos que queremos porque yo sí sueño y yo sí estoy convencida que ustedes van a ser periodistas de una nueva Venezuela donde ustedes van a tener las posibilidades donde ustedes van a tener herramientas donde ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar todo ese potencial y en ese momento y en esa Venezuela ustedes van a tener la posibilidad de decir yo fui protagonista de la construcción de esto que nosotros estamos viviendo a mí me llena muchísimo orgullo cuando escuchaba Omar referir esas grandes logros que en el pasado efectivamente teníamos con pilares fundamentales ejemplos mundiales en Latinoamérica como por ejemplo lo que era la cadena Capriles y el mundo y los planteamientos que desde allí con grandes profesionales hicimos pero yo estoy segura que lo que viene va a ser mejor yo estoy segura que nosotros podemos construir esa Venezuela que nos merecemos esa Venezuela donde haya servicios de calidad donde no nos tengamos que solo mortificar de sobrevivir donde un apagón de energía eléctrica no condene la angustia que nosotros hemos vivido yo creo que una de las cosas que más ha reforzado en los últimos días la necesidad que todos tenemos no solo de servicios públicos de calidad sino también la necesidad de esa sociedad de la información es lo que hemos vivido con el blackout informativo a raíz de la crisis energética yo no sé yo sé que a todos nos pasa y así podemos tener en contexto por qué es que es una lucha ciudadana porque cuando hay uno de esos apagones y viene uno de esos grandes blackouts de información de conexión de conectividad uno se siente que está absolutamente perdido y si más allá cuando la electricidad regresa no obtienes información de ningún tipo ninguna fuente de información fidedigna no hay ninguna ninguna fuente donde tú puedas informarte de que efectivamente qué fue lo que pasó más nos tiene que comprometer en esa lucha que debemos dar todos para asumir esos retos y esos desafíos a través por ejemplo de propuestas al plan país vivimos tiempos muy determinantes estamos en tiempos de cambios y esos tiempos de cambios es el momento donde nosotros podemos hacernos parte de diseñar a dónde queremos llegar de diseñar qué es lo que queremos de participar en esa Venezuela que queremos vivir y entonces es ahí la invitación que quiero extender definitivamente para que todos los que habían estado aquí presentes sigamos trabajando y hagamos propuestas muy claras y muy concretas respecto a medios de comunicación a esa transformación a esa a esa Venezuela que nosotros nos merecemos con gran desarrollo con la convergencia tecnológica en su máxima expresión sin ningún tipo de miedos ni trabas en el desarrollo hay muchas hay muchas también en la materia quizás hay celos hay ciertos temores hay distintas parcelas que deben ser desechadas entonces eso en segundo lugar y creo que en tercer lugar y para finalizar pues yo apelo a que definitivamente estos retos estos desafíos que tenemos por abordar no solamente hablan de que nosotros participemos para lograr ese cambio y dejar atrás el oscurantismo de la violación de derechos humanos fundamentales como las que señalamos que participemos en el diseño de una Venezuela que vamos a construir con pleno desarrollo y con potencialidades sino también un compromiso que estos 20 años no pueden quedar solamente con una referencia muy bien como como lo hacía el representante del Colegio Nacional de Periodistas que hace la hilación del tema histórico sino que definitivamente estos 20 años también tienen que significar un avance para la defensa de la democracia yo creo que definitivamente todos de alguna u otra manera que hemos vivido estos tiempos que nos ha tocado en Venezuela tenemos que quedarnos comprometidos a que este hueco tiene que quedar en el pasado pero que tiene que tener un compromiso fundamental de la institucionalidad para que desde los medios de comunicación se apoye se impulse se trabaje y se logre siempre a través de la cultura de la de la de la capacitación del estudio de la organización ser proactivos siempre para la democracia así que agradecida muy comprometida con con lo que ha quedado aquí forma parte del trabajo que estamos haciendo en el observatorio de la comisión cada una de las ponencias va a ingresarse en la parte del informe del primer trimestre de la comisión y pues seguimos en contacto para seguir en este canal generando distintos foros de este tipo para que nosotros trabajemos juntos para unificar la defensa de la libertad de expresión para hacer todo lo necesario para defender nuestro derecho a la información y sobre todo para que entendamos que son derechos humanos fundamentales que nos competen a todos y que es responsabilidad de todos no solo de los de los alumnos de los futuros profesionales del periodismo no solo de los medios de comunicación no solo de cada uno de los periodistas sino que es responsabilidad de cada uno de los venezolanos este es el canal de la